Al conocer que se estaba pretendiendo intervenir en el puente, nosotros nos reunimos como comisión y resolvimos recién solicitar documentación, ya que prácticamente en el tema administrativo se había brincado el tema patrimonial, se había obviado este tema tan importante y se procedió a intervenir como una obra cotidiana cualquiera de la municipalidad. El momento en que ya los funcionarios se dieron cuenta de que el puente es patrimonial y requiere un trato especial y el cumplimiento de la ordenanza, en la cual dice que la comisión debe conocer cualquier intervención en los bienes patrimoniales del cantón. Entonces, recién ahí hubo la conexión con la sección de patrimonio y con la comisión. Constatados los trabajos, los miembros de la comisión empezaron a reunir toda la información. Ayer se reunieron. Nosotros acudimos a una inspección la semana anterior, el día jueves, para constatar los trabajos que se vienen cumpliendo y en esa inspección verbalmente nosotros conversamos con el director regional de patrimonio, el ingeniero Patricio Zamora, con quien acordamos reunir toda la información para hacerla llegar al Instituto Nacional de Patrimonio. Y así lo hicimos en esa misma fecha. El día jueves salieron ya los oficios de solicitud de información a los diferentes departamentos que tienen que ver con la intervención, como es obras públicas, control urbano, planificación, a través, obviamente, de la alcaldía, porque eso es el órgano regular. Sin embargo, no fue sino hasta el día martes de la presente semana, en horas de la tarde, en que llegó la documentación y se procedió a convocar recién a una sesión extraordinaria de nuestra comisión. Como se tiene que hacer con las 24 horas de anticipación, ya no fue posible para el día miércoles, sesionamos el día de ayer, analizamos la documentación y en nuestra sesión nosotros resolvimos solamente transferir la documentación al Instituto Nacional de Patrimonio, ya que el procedimiento que nosotros como comisión hacemos es conocer las intervenciones, analizar la información y pasar para el análisis de la subcomisión técnica, que está conformada por distintos miembros que tienen conocimientos técnicos puntualmente. Entonces, una vez que ellos conocen el tema, emiten nuevamente un informe a la comisión en la que íntegramente nosotros reunidos resolvemos dar el paso para que se intervenga o poner ciertos parámetros a cumplir. En este caso, nosotros en la sesión de ayer no hemos tenido ni siquiera el tiempo suficiente para poder analizar y no podríamos hacerlo de última hora con ningún apuro porque es un tema sumamente delicado e importante. En su última tarea como concejal y miembro de la comisión ya han derivado la información al Instituto Nacional de Patrimonio y Cultura. Nosotros hemos hecho ya una comunicación que se ha enviado al Instituto Nacional de Patrimonio en la que puntualizamos ciertos temas. Por ejemplo, de que nunca se contó con la información previa a la intervención del puente. La comisión no conoció sobre la intervención. Luego de esto, se nos ha presentado recién esta semana la documentación y nosotros no podríamos saltar todos los procesos que cumple la comisión. Hemos resuelto pasar los documentos y también hemos hecho otro oficio dirigido a la primera autoridad municipal para que se tomen las respectivas acciones de control y de seguridad en el puente porque en la actualidad ya no solamente pasa por el tema patrimonial, pasa por el tema de vialidad, de seguridad, en la que tienen que ver muchos otros departamentos municipales. La fecha es del día de ayer, pero la comunicación obviamente sale el día de hoy por el tema de mensajería y todo lo demás, pero en forma digital ya están enviados los documentos. Noticiero Contacto, Román Matute.